En los bosques agrestas con respeto y tristeza pronuncian tu nombre. Nadie podía domar nuestras almas salvajas, pero tú te ganaste el renombre. Bajo vigilancia pálida, nos enseñaste, cambiamos, rendimos, redimimos nuestros básicos instintos. A bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca visto. Te elegía para Hallowest. Mononoke, Juan. La princesa Mononoke. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 con la y no hacemos nada con el l y el r tampoco los gatillos tampoco cursor y hoy para hacer lo mismo esto podemos manejar un poco el scroll hacia arriba por la mano hay un minuto con el salak un arma tradicional de jalones su hoja roma es muestra de su antigüedad de gato concentra el alma reunida para recuperar tu coraza y curarte el daño golpea a los enemigos para reunir alma bueno ya empezamos gráficamente está muy chulo pero que hoy en día ya no sólo sea a mí me sigue sorprendiendo porque vengo de jugar al tráfico y peli a mí me encanta que con esto tengo más que suficiente pero quiero decir que vendía por casi todos los juegos son muy bonitos a ver que hay algo eso cae a ese bicho hoy en día se necesita algo más que la estética para las plantas son como monedillas ok inspeccionar ser superior a estas palabras son solo para vosotros nuestra enorme fuerza o distingue entre nosotros. Concentraos y realizaréis hazañas con las que otros solo pueden soñar. Reúne alma golpeando al enemigo. Una vez que tengas suficiente alma, mantén B para concentrar alma y curarte. ¿Te has comido? Abuelo Multimedia me alegro. Que aproveche, que aproveche. Me dice lo mismo, siempre. Esto es un mensajito. Un mensajito. Los que estén ahora mismo y les guste el videojuego, es que es una época muy buena. Que fijaos que calidad tiene el juego este. Que chulado. ¡Odiado! Ahí va. Que pronto he gastado yo energía de este. Pero que son los niños que le han puesto los cuernos. Que esto que es, los cuernos del futuro. Que al chiquillo este le ponen los cuernos del futuro. Y le han salido los cuernos ahora. ¿Son cuernos o son mancuernos? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Son dos cuernecillas, ¿no? Que parecen manos, ¿no? Tienen como... Tienen algo ahí. Ya ves, pues me dejé blasfemo ahí. Es que no tenés paciencia. Bueno, pues es que abuelo multimedia sabe lo que quiere, ¿no? Lo coge, lo prueba, ve que no le gusta y fuera. Además yo lo veo bien, ¿eh? Lo veo correcto. Porque si algo no te engancha, después de un buen rato, fuera, fuera. Lo veo bien, ¿eh? Es una buena forma de... Lo ha pasado aquí, porque tiene todos estos varones ahora. Y se ha ralentizado el juego. Aquí abajo ya. Ahí... Pues, hombre, vuelvo multimedia. Todos estos juegos son muy pretenciosos. Eso te lo digo desde ahora. De que normalmente estos juegos... Eh... Quieren reinventar las ruedas. Yo por eso no me niego a utilizar los nombrecitos que se auto... Que se auto... Imponen en la industria ahora, ¿no? Los... Los nuevos... Los enfans terribles que creen que están inventando algo nuevo. Cuando ya existe la palabra, ya existe el concepto. No se han inventado nada. Simplemente lo que hacen es remover en un sucedáneo. Que a veces sale muy bien, sale muy rico. Y a veces sale, pues... Asqueroso. Esto es como mezclar los culillos de los vasos de los padres. Te puedes poner pocho que... Que te puedes poner que te vas a urgente. Ser superior. Estas palabras son solo para vosotros. Más allá de este punto os espera la tierra del rey y creador. Crucéis este umbral y os va a hacer eso en la llave. Vete... Fíjate... Fíjate a lo que me refiero, ¿no? Tiene un aspecto muy infantil del juego y le dan un dramatismo, un aire dramático terrible. Y sigue siendo aspecto infantil. Me ha sacado bueno. Me quieren dar aire adulto. Al aspecto infantil. Que es más sencillo que intentar... Pero bueno, a mí me gusta que no... Yo no lo estoy criticando. Yo critico luego la pomposidad. A un metro y... No, no. Una videoaventura normal y corriente donde lo que más importa es el diseño de Nibala que se ha divertido por las plataformas que asaltamos y... Y que lo pasemos bien. El espectáculo gráfico ha cambiado, ¿vale? Pero también era un espectáculo gráfico en su momento. Jugados como el ex Solón, ¿no? El Solón era un espectáculo para nosotros. ¿Eh? Ahora nos van a contar la historieta que... Bueno, venga, cuéntame alrededor de otro yo. ¡Ah, qué ala! ¡Eh! Saludos, viajeros! Metimos que eso lo que doy yo. Para darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio. Como puedes ver, los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo uno por uno a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina pero aún atrae a gente a la profundidad. Riquiza gloria, iluminación, la oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también puedes buscar tus sueños ahí abajo. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llena, llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. Bueno. que todo esto que estoy diciendo puede ser que lo juegue mi gapo. Me he equivocado. Se supone que se ha grabado, ¿no? Se ha grabado. No se ha grabado. Qué pronto. Se ha grabado. Uf, ni me hace nada. Para todas vuestras necesidades cartográficas abriéramos pronto. Yselda y cornifer. Cornifer. Qué ruido de cornifer. Qué punto tu nombre. A tomar viento. Eso sí, el aspecto gráfico es que es una flipada. Explorar a todo mundo está muy chulo. Cada vez que me cargo las hierbas está pasando. ¿Tú qué es? Se ha dado la vuelta a... ¿Se queda ahí? No, no. Y es que somos los de los peores. Yo no sé si os habéis dado cuenta pero en todos los videojuegos somos nosotros un factor muy chungo. Esta gente estaba ahí dando sus paseos y hemos llegado y llega una cosa extraña con cuernos pegando espadasos. Estaban ahí las cucarachas haciendo sus pasos a tocar atrás. ¿Y por qué debo entrar? Vamos a explorar. Ah, me voy por un sitio que puedo ir para atrás. ¿Cómo esto tiene un mapa o algo? ¿Cómo esto tenga un mapa muy grande? No, no me acuerdo. Ah, calla ahí. del huevo negro. ¿Cómo? Del huevo negro. ¿Qué hay? Me tengo enfrentado a esta persona. A esta cosa. Persona debo. Pins. Hola, qué interesante encontrarme con otro viajero en estos senderos olvidados. Era bajito pero parece fuerte. Soy Gehrer. Tengo cierta obsesión con los lugares inexplorados. Este antiguo reino alberga muchos misterios fascinantes y uno de los más intrigantes está justo delante de nosotros. Un gran huevo de piedra que yace en el cadáver de un antiguo reino. Y este huevo está caliente. Ciertamente depende de un aura única. Se puede abrir y está lleno de extrañas marcas. Me encantan los misterios y quién sabe qué otras sorpresas nos esperan en la profundidad. Vale, yo voy a dar la huevo ahí, te lo suelo. Oh. A mí me salen bien las tortillas. La patata. Vale. Tendremos que volver por aquí en algún momento. Pues muy bien. Ahí te ha quedado. Pringado. Se me ha olvidado decirlo. Entro, vuelvo y se lo digo. Pringado. 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 Pobrecito. Toma. Toma, cubaracho. Cubaracho, cubaracho muerto. Nosotros somos así, así nos han criado. Toma, Hace al cubaracho se ha vengado. ¿Ves? Por eso hay que mandar. A ver, cuánto tengo de alma. Mal recuperado. Chotón. También me meten con los cuernos. Me ha dejado un poco tieso ahí. Vale, afuera, afuera. A ver, es que por aquí abajo no hay cosa guay. Vamos a saltar y tiene que ver cosa guay. ¿Puedo correr? Puedo... A lo mejor con el botón este no... Corralo. No, no puedo correr. ¿Qué hay aquí? ¡Hostia! Que no... Buena mierda. ¿Qué hay aquí? Hay algo guay. Ahí puedo llegar. Supongo yo que habrá que mejorar el personaje o algo parecido. Porque desde aquí no llego, ¿no? O sea, no me puedo agarrar a lo mejor más adelante se puede. Ahora es que hay por aquí arriba. Yo estoy preparado para esto ya. Venga. Vamos a intentarlo, a ver si no es muy difícil. ¡Hostia! No es muy difícil. Ahora se queda... Yo creo que no estamos preparados, ¿no? Para cargarnos a ese día, ¿no? A ver si puedo esquivar sus golpes. ¿Qué? Me tengo que acercar tanto. Me tengo que acercar mucho, ¿no? Que va, me detecta en cuanto me ve bramado a seguir explorando. Ese tío me pega un palizón. Vamos a explorar un poco a ver si puedo mejorar a mi voy de este. Espérate. Por aquí ¿Dónde voy? Aquí abajo ¿Qué hay? A ver si me puedo recuperar un poco. Claro, estos juegos son que te tienen que gustar las plataformas y a peorar. Están cantando. Os subí un poco el volumen. Lógica, lógica matar bichos y a ese de abajo le vamos a dar con todo lo gordo. Matar bichos y mejorar de personaje y ya está. No le das más vueltas. Ah, que no me puedo cargar y por qué este cuero si me puedo hacer su amigo. Oh, entierra pálida y elige a mi madre y entierra con los ojos cerrados a mi padre. Entierra de dos a mi hermana y cuando acabe entierra también a mi persona. Ah, ¿conocéis eso? Es una de mis favoritas. Podemos cantar otra cosa si prefieres. Empieza a cantar y te sigo. Seguro que tenés una voz preciosa. ¿Qué haces aquí abajo? Por cierto, si has venido en busca de riqueza, mira todo alrededor. Estas minas están repletas de riqueza. Hay mucho para todo. Coge un pico y únete. A ver dónde está el pico. Que no quiero hablar más con esto. Y por qué las otras me las cargo y a esta la dejo viva. ¿Por qué se ha encantado o qué? Porque no lo vemos. Hay algo por aquí. A bajar. También este juego ha sido un gusto. Estos juegos también han sido como te pillas o el multimedia. Que muchas veces no te apetece entrar en cierta dinámica porque me ha recuperado un poco de fuerza. Es que a veces tienes que tener ganas. Hay veces que no te apetece y no entra en la dinámica del juego. Y es lo que digo. Estos juegos los ponen tan pomposos pero que en realidad son muy simples. Es simplemente explorar y a ver. Aro. Aro, tío. ¿Qué te pasa aquí? Pues aquí hay que coger un pico y ayudar a esto. Como saco para la chapa. Porque no puedo avanzar pero es porque me hace falta algo. Me hace falta un pico. Aquí arriba hemos ido y si no podemos avanzar es porque nos falta algo. Así es. Aquí ya hemos cogido esto que nos da como energía. Voy a recuperar un poco de energía. Acá. Y aquí arriba pues no sé cuántas bases me he cargado ya eso. Ah, eso también lo puedo cargar. y aquí y aquí no me puedo cargar nada. y esto se ve que tendremos que hacer algo para derribar esto y poder bajar ¿por qué tenemos que bajar? yo creo que este bicho está muerto este bicho está muerto pues nada, si no podemos continuar por aquí pues nos vamos hacia atrás aunque ya que estamos creo que los cristales se reponen no es algo que los dos aquí para que por ahí espérate que voy a venir muy rápido por aquí y aquí arriba no habrá nada guay yo he estado por aquí estoy dando la vuelta, ¿no? yo he estado por aquí ya, todo al lado de la mesa pero quita, 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 corre, corre joder, que palizo me ha pegado a ver se acumulan los golpes ahora sí, con paciencia ahí Es que le he pillado a rutina, pero tarde, ya le he pillado a rutina Vamos a cargar unos cucarachos gigantes Ahí hemos entrado y no había bien, solamente estaban los muchachos Esto no lo he visto yo Se supone que estaba muerto Una puerta de piedra con una cerradura simple Vale, vamos a espetar Nos hemos ido a la derecha Vamos a la derecha Vamos a ir por donde hemos ido antes Vamos a ir por donde hemos ido Difereng When all you lose Letras Trabajo iani Vamos a ir por aquí Vamos directamente a por el bugaracho. Ahora viene este. Un bugaracho 2. Un bugaracho 2. Es más difícil, me cago lo más lleno. Este no lo tengo, pues este hay que esquivarlo. Y aquí arriba no había nada. Que seguramente en algún momento nos darán salto doble. No. No. No te has caído. No te has caído. El bugaracho. Ah, que recupero mi alma. Vale. Han metido la mecánica. Un bugaracho 2. 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 no hay diferencia para acá hay tontuar ahí o bichos han muerto por torbeza ¿y por ahí algo? no, no pone nada vamos a recuperar un poco de fuerza de energía que diga ya, ese es bueno o malo ese es chumbo ¿se puede hablar con este? no allá va ostia, pero aquí está el mundo cucaracha para acá toma tres golpes son bueno, pues muy al estilo blasfemo, blasfemo es mucho más adulto y dramático mucho mucho yo creo que es más profundo incluso a nivel artístico como Totoro no está un poco más infantil digo, lo estético hermano pero sigue siendo una video aventura clásico por supuesto con los elementos que se fueron incluyendo de RPG y de mejora de personaje pero sigue siendo una aventura una video aventura de plataforma para no ser menos y clásico que es muy bien está muy chulo a mi me gusta lo tengo que gustar el género, bueno las para todo el mundo y que mola mucho y que mola mucho las video aventuras que se hacen ahora mola mucho el control está muy bien parece que es muy preciso y mola, mola, mola me gusta a coger a coger la peyota del poder la runa del poder que se llama con nombre exótico la runa el alma pero si la llama peyota pero no tampoco que hay mucha diferencia ni tiene nada que ver con la runa pero bueno vamos a cargarnos todos los bichos que me tiro pero mola, mola, mola chulo eso sí, creo que es un juego reflexivo o sea, no es de muchísima acción ojo macho bueno, bueno, voy me toca ya ya que estoy aquí y artísticamente está muy bien y artísticamente está muy bien el camino del peregrino viajaros de Halloween de Halloween descended por las verdes espesuras y las arboladas fúngicas hasta la ciudad en el corazón del reino allí todos los deseos se cumplirán y las preguntas hallarán muy bien respuesta ah, vale, ahora sí que bueno así que... ah, pues vamos por aquí, ¿no? que no sabemos lo que pasa podemos pasar por ahí vamos a jugar a desparaderos y me acuerdo con otro bichón pero... tendré que mejorar el personaje, ¿no? a ver que no se que no paro de disparar a ver que no paro de disparar que cabrón y no llego, ¿no? no llego, ¿no? no puedo, no este no me lo puedo cargar, sí y lo que lanza ¿lo puedo devolver? no, no puedo, no, a ver no, no se puede devolver no, no se puede devolver me parece que sea devolvible vale, pues eso está bloqueado Me tengo que cargar al otro bicho. Arriba y abajo hay algo. Ha pasado mucho. El salto tienes que dejar mucho tiempo pulsado de botón para que haga el salto largo. Pero mucho tiempo, no ha dado una pulsación larga. Dejarlo ahí. O sea, un toquecillo hace del salto a corto. Pero el salto largo, ¿eh? Un buen rato. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¿A qué le pasa? No sé qué le gusta una buena. A este hay que entregarle lo que sea, ¿no? Lo que yo vea. No puede hacer nada más. Bueno, pues ya vendremos por aquí. Está llorando y será porque ha perdido algo. Pobrecito. Pobrecito. Allá, ya va. Ah, por aquí. ¿Qué hay? Por aquí ya hemos estado, creo yo. Aquí vamos a por el gigantón. A ver si consigo cargármelo. Por aquí no pasamos. Por aquí no pasamos. Andada, nosotros lo vamos a la derecha. Vamos a dar la vuelta al circuit. Venga, voy a cargar al gordito. Venga, vamos a aparente. Directamente. Joda. Me quedo. Siempre. Joder. Es loco. Joder. Usted que me quita. Quédate. Lo va a hacer. Venga, te vamos para allá. Este es un momento en cuando yo voy a cargar. Pues yo creo que a ese momento tengo una carga Si os explico, no podemos tener la historia hostiada Eso yo de 20 Lo que yo no sé, supongo yo que no, que no se acumulan los golpes Vamos a recuperar la runa Voy, voy estupendamente para enfrentarme al enemigo Venga Venga, que apagamos con nada Hay que meterle, hay que meterle Si no, si no, no, no Bueno, yo con este no puedo, eh Con este tío, si Ah, vale, ya sé cómo ganarle este Vale, vámonos No se acumula, yo creo que cuando salimos se reinicia los golpes Si por aquí hay bichillos A los que darán palizón No, por aquí no hay bichillos Claro, habrá que ganarle a ese para obtener el pico Improbable No hay bichillos No hay por aquí, no Bueno, ya hemos recuperado algo, cuando tenga las 5, no las 5, por aquí no había nada, por aquí no puedo pasar, pues ya está, ya hemos visto todo el mapeado, venga tenemos que pasar a los chillos, si voy a ir consigo más vida, para no tener que salir. Es cuestión de habilitarlo, a ver si puedo cargar aquí a bichotas, a ver si puedo conseguir algo de energía, yo por ahí abajo no me he tirado, ahora mira. Vale, a ver si puedo conseguir algo más, por aquí no había uno que era un chato. Joder, me cago en la mano, cucaracho. Ya, yo que tenía acumulado energía para enfrentarme al cucaracho grande, bueno venga vamos a ver que hay por aquí. Vale, ¿y ahora cómo sumo? ¿Me tengo que suicidar o qué? Pues me he pegado, ay mira esto, me voy a cargar esto. A ver si me puedo cargar al otro. Va a cargar también a este. Pero bueno, espero que lo que ha pasado ahí. Vamos a reiniciar esta parte, hasta que vaya bien preparados. Vale. Vale. Vamos a intentar conseguir también este. A ver si, bueno. Vale, la otra la mucasilla. Vamos a ver por el bicho gigante este. Así consiguió. Vale, vale. El salto es complicado eh pero el tema de... A ver, el salto corto y el largo molestó un poquito, bien molestó. Mierda. A ver, lo tengo que conseguir, lo tengo que conseguir. Venga, vamos a recuperar la runa y nos cargamos el bicho ese. ¿Cuántas golpes serán? Es que tampoco aparece una barra. Ya no he entendido que... ¡Oh! ¡Qué bueno! No hay con cuidado, pero acá me espetan más a los enemigos. Maldito enemigo. Bastardo. Venga, vamos a por este. Recuperamos el alma. Hay que pegarle con la espada, ¿eh? Vale. Hay que saltar y meterle. ¡Oh! 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 ¡Chulo! ¡Oh! 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 ¡Joder, macho! Llevo cuatro golpes, creo. Cinco golpes. ¡Oh! Ahí nos ha dado lindao, eh. Vale, a ver. Vale, vale, ahí. Nos quedamos, nos recuperamos. Hay que tener cuidado. Bueno, pero hemos llegado un poquito más lejos. Que me va a costar, eh. Me va a costar, me va a costar. Que hasta que no venza ese no puedo avanzar. No voy a dejar el juego sin avanzar. Voy a respetar más a la cuparacha. Voy a pasar un poquito de la runa por ahora. A ver. Ahí. Y a este igual. Este. Me meto y me voy hasta que se para. Me meto. Ahí, venga. Vale, nada más que me mata lejos del enemigo. Vale, vamos bien de energía. Ahí, vamos a parar. ¡No! He hecho un salto largo. Bueno, no vamos a parar. Se va allá. Vete, vete. Vale. Vamos a darle con más cuidado y paciencia. ¡No! Otra vez le da el salto largo. Mirá con la leche. ¡No! Vale. ¡Mierda! Para que se vaya. A ver si ya estamos dando un balizado, eh. ¡Lo hemos conseguido! Este me ha costado, eh. ¡V! Anda, a ver, a tomar viento. A ver, es que nos dan. A ver, es que en este. ¡Mierda! 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 Cuéntame tu vida, gusano. Bueno, hemos visto algo que nos sugiera un camino de un gusanillo. Bueno, pues ya está. A ver, gusanillo y se parece que ha abierto... una especie de tuna por aquí. Por esta zona. Pero ya está. Esta, nos dice lo de... A ver, dice lo de... Lo del pico. Supongo yo que se refiere al pico, ¿no? A las herramientas. Ah, y podré recuperar energía, espérate. Ah, vale, sí. Ahora puedo pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vámonos. Vale, ahora sí que puedo pasar a la zona esta. El gusano ha excavado ahí y seguramente ha abierto esto. No. 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 Por aquí no puedo pasar todavía. Bueno, pues nada. Aquí no hay nada, ¿no? No hay nada. Oye, esto se recarga cada vez que entro aquí, ¿no? Vale. Esto es para aquí no hay nada. 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 Aquí tampoco hay nada. Aquí no hay nada. Pero se nos ha preparado un poco de... Hay... I. El gusadito, por el gusadito ese que me han liberado... A lo mejor es algo de... Joder. ¡Aaah! Vale, venga, vamos, 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 y encojáis la perra, como si fuese el cucaracha, y si me subo aquí hay acceso a otra pata que dispara cosas, no sé cómo pasarlo a ver si está por aquel gusanillo a ver si está no me había dado cuenta ah que está aquí, tío cuántos gusanos da esto vale, me da runes y entonces que tengo que matar todos los monstruitos que han secuestrado a los gusanos ya pues ya sabemos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, a ver si averiguo cómo cargarme bueno, choc no 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 ahora que dispare para allá Se cargan los bichos y se abren las puertas, o es que se cierra cada vez que entramos aquí. Nada, no hay algo ahí, nada. Yo ahora mismo estoy explorando sin saber que estoy haciendo. Supongo yo que por ahora la misión es salvar a los gusanoides. Bueno, que hace a su barrico. Estoy quieto ahí. Ahí no llego de ninguna forma. Venga, vámonos para la derecha. Bueno, el juego está muy chulo. A mí es que este género me gusta bastante. Uy, uy, uy. Aquí a la derecha hay otro camino. Vamos a para la derecha. Hay algo por ahí arrancando, no sé. Voy a tomar uno a cargar un gancho. Madre mía. A ver dónde está el gancho. Necesito la murmura esa. Que deberíamos de volver. Vale. Vale. Vamos a subir arriba de un segundito. Ya, me tengo la cura. A ver si podemos mejorar el personaje. Que supongo yo que esta es la misma entrada. No se puede. Y arriba que hay. Ahí, arriba ya. Ahí parece que hay un camino. A ver si me opa. No. En la derecha que se aplica. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okey. Tienes que hay un perro. esta sorbente también, a ver, he subido de nivel o algo, voy comprando cositas. Uy, si allí hay como un gusanillo, hay algo por él llorando. Hay mucho que estamos en la parte de abajo, ya pues mira como va a venir, ya vamos a bloquear esta zona. Tío, yo mejor no me entro por aquí, no sé, no sé lo que hay. A ver, vamos a intentar... Ahora aquí, ¿no? A los saltarines. 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 Ahí se oye, ¿donde hay un gusan? Se oye. No, joder, primero intentaba ver si puedo... A ver si, averiguamos la forma de matar a ti, no, no sé si me alejo, me lo lanzo mal dejo, aquí va, pero no borro, no, el personaje no borre, no voy a pagar, no voy a pagar, no voy a pagar, no voy a pagar. A ver si podemos subir arriba, lo grabo ahí ya, lo grabo ahí, yo creo que como primera toma de contacto a mí me ha gustado, la verdad, lo que pasa es que de este estilo, pues, ya empecé en su día el blasfemo, que lo tengo que haber acabado, la verdad, lo cierto. Pero está chulo, está chulo, 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 chulo. Y si, oye, ah, está ahí el gusano. ¿Cómo? ¿Cómo llego yo al gusano ahí? Fíjate, ¿qué es? Vale. Dios, qué gatita, vamos. ¿Cómo llego yo ahí? No, a lo mejor en algún momento, cuando atacamos el salto doble, pero no llego. No, a lo mejor se pasa desde otro sitio. porque por aquí no hay nada bueno pues esta chulota es interesante mola joder con los empujones bien vamos a subir a las sociales y para más por aquí y ahora para la izquierda así podemos comprar la brújula lo dejamos ya hemos ganado al gusano ese de bastos, el gusano de bastos pero este no es la mujer este es lo que me dijo vale, vamonos y por aquí no había ganacho y yo ahí me metí sí reaparece la pechota vale, yo habría estado muy cerca pero no ha dado lo que sucede ah no espérate, ¿dónde está la salsa para subir? arriba a lo mejor vamos pero yo he venido por aquí espérate vale, yo creo que es por aquí pero hay que subir no 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 los sonidos están graciosos y aquí estaba si era un camino totalmente lineal cuando me he equivocado he cambiado la ruta llegamos a boca sucia contra que tengo que ir al ascensado vamos a boca sucia para nada ven a comprar un mapa en realidad mi marido con quien deberías comercial pero vaya sorpresa está ausente explorando de abajo aparecerá ocasionalmente para traer mapas nuevos para la tienda pero me gustaría que pasara más tiempo por aquí no tengo mucho interés en llevar una tienda yo misma veamos que tengo para vender quiero la brújula la pluma necesitarás esto si quieres actualizar tu mapa con las nuevas zonas que emplores tengo para comprar las dos cosas marcador de banco estos marcadores te servirán para registrar los bancos y otros lugares de descanso en el mapa son útiles si estás exhausto exhausto y necesitas encontrar un lugar donde sentarte marcador de capullo ¿has visto estos preciosos capullos azules? he hecho estos marcadores para que puedas registrar los capullos son bonitos pero muy delicados ten cuidado con ellos marcador de vendedores vale marcador de gemas termales marcador de escarabajo estos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda puedes usarlos para marcar puntos interesantes en tu mapa el color es algo relajante no crees marcador acuerdosado estos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda puedes usarlos para marcar puntos interesantes en tu mapa puedes utilizar este color para recordar difícil la pantalla ganada vamos a comprar la brújula que no necesitamos lo veo bien lo veo correcto equipos en un amuleto para activar potentes habilidades para equipar un amuleto abre el menú amuletos mientras descansas en un banco minula por red Dorong aunque si 2 2 2 2 va Wil lo 4 4 2 4 6 5 6 7 7 7 6 para nada para que la pluma también supo mayor que éste ya no se pierda y marcador vale pues vamos a comprar el de capullo que está bien y ya está vamos a reservar porque ahora mismo no necesito más a lo mejor podemos comprar armas luego vamos a buscar no se ha olvidado a ver si lo de los amuletos susurra su ubicación al portador siempre que se abra el mapa algo con lo que los viajeros solitarios podrán podrán encontrar su ubicación y aquí me pone lo del banco el banco no está por aquí para equipar un amuleto abre el menú amuletos mientras descansan en un banco tenemos dos huecos vale y la pluma vamos a seguir un ratito, vamos a seguir un ratito más y dejamos el kentucky para otro momento ya que estamos metidos en esto con faena a ver y el marcador de capullo que lo pone automáticamente deboca sucia y cruce de olvida mapa, inventario mapa se lo he olvidado a ver y donde está el marcador tengo que hacerlo yo manualmente vale vale vamos a buscar a ver me he durcado Ah por aquí déjame irme. Ahí. Ah por aquí. Oh ah. Ah por aquí, por aquí. Bueno, pero no por aquí ya va. Vamos. Vale no, aquí lo que está es... El bicho. Esto lo actualizo aquí. Pues entonces tiene que estar a media altura, o sea, enfrente de esto. Ahora vamos a cargar. Es que este no se mueve el sitio. Que va. Que va, ni saltando ni nada. Esto necesito lo que sea. Vale. Vale. Aquí está, aquí está. Pero no se queda, ¿no? ¿Cómo puedo poner yo? ¿Se gastarán? ¿Paso del rey? ¿Pero eso qué es? Un capullo. Ahí hay un capullo. Hostia, pues yo ahí no he ido. Vamos a ti, vamos a ti. Yo a este no llego. ¿Por qué no salta? Este no salta más haciendo nada, ¿no? Pues vamos a ir a por el capullo ese. ¿Qué? A este no puedo. Hay que subir. Vamos a buscar... Bocas. Vamos por aquí. Vamos recogiendo de paso. Hostia, creí que se iba a parar. Vale. 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 Plane. Vamos para allá, para arriba, para arriba, pero yo creo que no podía ir a... No me estaba acá por aquí, sí. Ya está, mucho que me ha dado. El enemigo más mojón de él. Claro, es que yo he pasado por aquí. No, ya, eh. Hostia. ¡Hombre! ¡Grabamos de otra manera! ¡Grabamos! Pero yo por aquí puedo subir. Yo creo que no, no. ¿Dónde hice que está acá? No, yo creo que por aquí. No, no se puede. Bueno, venga, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? No, no se puede subir. ¡Grabamos! Gracias.